¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 7 de la semana 1. Hoy realizaremos la actividad número 6 para el área de inglés denominada Verbos. Verbs Para tercer grado. ¡Leer los verbos en voz alta y haz una actuación con su significado! ¡Leer! ¡Write! ¡Escribir! ¡Eat! ¡Comer! ¡Jump! ¡Saltar! ¡Play! ¡Jugar! ¡Walk! ¡Caminar! ¡Sleap! ¡Dormir! ¡Swam! ¡Nadar! ¡Match the picture with the word! ¡Enleza la imagen con la palabra! ¡Vamos con la primera imagen! ¡Nadar! ¡Swam! ¡La segunda imagen! ¡Saltar! ¡Jump! ¡La tercera! ¡Escribir! ¡Write! ¡La cuarta! ¡Dormir! ¡Sleep! ¡Y la última imagen! ¡Caminar! ¡Walk! ¡Saltar! 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 Con esto hemos terminado! Utiliza los verbos y practica su escritura y pronunciación en inglés. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Gracias chiquititos! ¡Saltar!